Quiero encontrarte en mis sueños, que me levantes a ver Si tu lugar está lejos, para encontrarnos con vos Déjame darte la mano, para tenerte a mi lado Mi niña yo te prometo, que seré siempre con vos No te vayas por vos Te mando flores que recojo en el camino Yo te las mando entre mis sueños, porque no puedo hablar contigo Muy, muy preparado, diez mil palabras Para convencerte que a mi lado, todo será como soñamos